Wow, 15 años. Hoy se cumplen 15 años desde que inicié What The Fact Show. Millones de personas han pasado por aquí, algunos se fueron y otros siguen aquí. Pero hoy también es el episodio final de What The Fact Show. I'm going two, could you go? I don't want to ask why. I'm coming three, God. I'm glory, God. I'm going three, God. I'm going three, God. And I'm going three. Quiero compartir algo que me llena de orgullo, el trabajo de mi vida, What The Fact Show, que comenzó en la sala de la casa de mis papás, con una computadora y un chico con muchos sueños. No sabía nada de iluminación y muy poco de cámaras. Hasta mis padres me ayudaban a grabar los videos. What The Fact Show nace con un formato sencillo y una premisa clara. Sacarte una sonrisa cada domingo revisando los videos más virales y cosas raras del internet. Siempre mantuvo su esencia a lo largo de los años. Y he podido crear un legado del cual puedo estar muy orgulloso, sin venderme a tendencias pasajeras del internet. Con cada episodio traté de dibujarte una sonrisa o sacarte una carcajada. Con más de 8 millones de seguidores en todas las redes sociales. Más de mil millones de vistas. Y más de 800 episodios y videos. Ha llegado el día de ponerle fin a esta etapa. Siempre dije que dejaría de hacer What The Fact Show cuando dejase de ser divertido. Y eso es lo que he sentido últimamente. La internet y las plataformas han cambiado. YouTube ha cambiado. Todos quieren seguir una fórmula para ser exitosos. Todos los videos parecen salidos de una fábrica. Todo es una copia de una copia. Es una filosofía la cual no comparto. Empecé a hacer What The Fact Show para divertirnos. No para tener más watch time o manipularte con una miniatura. Y, como se habrán dado cuenta, he estado experimentando haciendo videos de formato corto en Instagram y TikTok. Y tengo que decirles que estoy muy feliz haciendo eso. Sí, ese será el último episodio de What The Fact Show. Pero yo seguiré revisando y compartiendo videos en ese formato. Reel, Shorts y TikTok. Planeo regresar a YouTube en un tiempo. Necesito un descanso después de 15 años subiendo videos todos los domingos sin falta. Por eso, ahora, mi canal secundario, Mox BWDF, será mi canal principal. Y estoy muy emocionado por lo que vendrá. Tendré tiempo para trabajar en la serie que siempre quise hacer. ¿Dónde Fuck Estoy? El programa de viajes que nunca vio la luz del día, donde revisaba los lugares más raros del planeta. Esta nueva etapa será una oportunidad para ustedes para que me conozcan un poco más a nivel personal. Y estoy muy emocionado por crear formatos nuevos y estilos nuevos que nunca haría. Así que confía en mí, no te lo puedes perder. Suscríbete al canal. Ahora, quiero agradecerle a todos ustedes, quienes han sido el corazón de What The Fact Show. Me siento muy agradecido por la hermosa comunidad que hemos formado. Y que seguimos disfrutando en directos, en el grupo de Instagram, en el Discord. La verdad, no sería nada sin ustedes. What The Fact Show me dio todo. Momentos increíbles y logros inimaginables. Fuimos el primer canal de mi país en llegar al millón de seguidores. Estuvimos en el YouTube Rewind. El máximo honor que puede recibir un creador de contenido. Por lo menos en esos tiempos. He tenido la oportunidad de irme de gira con los creadores de contenido más grandes de la plataforma. Hice muchos amigos gracias a este canal y a ustedes. Las colaboraciones más épicas las vivimos juntos. Fuimos nominados a los Elliot Awards y a los MTV Awards. ¡Hemos sido best seller de un libro! Las locuras que hemos hecho con este canal son interminables. Y solo me queda agradecerle a todos ustedes. A todos los territorios donde llega este programa. A Perú, México, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Chile, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Cuba, Guatemala, El Salvador, Panamá, Ecuador. Y perdón si me olvido de alguno. El punto es que conseguimos a lo que todo creador de contenido les cuesta. El reconocimiento internacional. Y es por eso que dejo el programa muy feliz, muy agradecido y muy satisfecho con todo lo que me tocó vivir con WTF Show. Así que empecemos. Vamos a grabar el episodio final de WTF Show. ¿Este video es auspiciado por un megalodorto? ¡Uh! ¡Mira qué grande que están los dinosaurios, loco! ¡Oh, mi dinosaurio es un mami, pero che pelotudo! ¡Bueno, qué agresiva! Ya te pongo un palo santo para sacarte la mala onda, eh. Yo estaba viendo un megalodorto, ¿viste? Pero bueno, debe ser que no es de esta era. ¡Es de esta era! ¡Eh, qué mala onda, artiva! ¿Qué hay, Facebook, Twitter y YouTube? Sí, este es el episodio final, pero no estés triste. Hemos venido a meternos un raffle a copter a la mano. Además, si quieres, puedes comprar toda la biblioteca de WTF Show. Link en la descripción. Y también, si quieres, te vendo mi gorra. Ya no la necesito. Y hoy día, aparte de rendirle tributo a ustedes, vamos a ver dónde están los personajes más icónicos de WTF Show. Por ejemplo, ¿alguien sabe dónde están Putin y Dimitri? Vasco, ¿tú no me viste? ¡Qué hermoso! Yo quiero... ¡Tú! ¡¿Qué hermoso?! En Soviética, Rusia, nos viajamos con los perros, mi amigo. ¿Cómo carajo Putin y Dimitri están esquiando en un lago congelado con un maldito oso? ¿Y cómo demonios siguen vivos? En Rusia, todo está al revés. Putin y Dimitri nunca van a cambiar. Estarán siempre haciendo sus locuras que nadie en el mundo debería hacer. Y también estarán en nuestros corazones. Pero no me sorprende porque es la tierra del trololol después de todo. ¿Pero qué será de la vida de nuestro amigo, el primo de Chewbacca? Bueno, después de una carrera extensa en Japón haciendo comerciales, ¿lo han visto en las calles de Latinoamérica? ¡Oh, qué lindo! ¡No, maldito nublatrón! ¿Qué te pasó, primo de Chewbacca? ¿Antes molestabas a los niños y ahora estás de vagabundo en la TAM? ¡Es lo más bajo a lo que puedes llegar! ¡Mira esa cara! ¡Parece que se han metido 5 churros de crack cocaine! Bueno, supongo que se lo merece. Se merece un relajo después de estar metiendo terror por 10 años en Japón. Pero los que no se merecen un descanso son los gatos ninjas. ¿Dónde están? ¡A TANGANA! ¡Y mira a este haciendo un backflip! Ni Chuck fucking Norris tiene tanta agilidad. La ardilla de cine estaría muy orgullosa. Y se preguntarán... ¡Pero Mo! ¿Dónde está el venado drogadicto? Bueno, el venado sigue haciendo de las subidas en la NBA. Metiéndole terror a las flacas riquitics. Troleando a la gente. ¿Y ahora también te dice el tiempo en las noticias? ¡Mira esa cara de tremendo FUGÓN! En cualquier momento te mete tremendo DROPKICK IN THE FACE. Creo que es al único que le ha ido bien. Y ha sido una gran influencia para Mickey Mouse. ¿Qué quieres Mickey Mouse? ¡Un pasecito! ¡Un pasecito! ¡What the fuck, nigga! Ya les he dicho mil veces que no. Nunca hagan drogas duras. Si no vas a terminar como este Mickey Mouse. Pero... ¡Veamos esa flaca riquitics! ¡Nam, nam, 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 nam! Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo piseo. ¡Pound in the face! Esto es lo que más voy a extrañar. A tu hermana tratando de seducirme y llenándome el privado con sus videos metiéndose sus epic fails. Las flacas ricas siempre van a existir. Y nosotros siempre vamos a voltear a ver ese tremendo derriere. ¿Para qué? Para verlos caer. Pero, por favor, ya dile a tu hermana que me deje enviar sus packs a mi privado. ¿Sí o no, Cooper? ¡Sí, malditas perras! ¡Manden packs! Pero lo que nunca, y me refiero a que nunca va a cambiar, son los japoneses. Y no deberían. Por favor, sigan siendo raros y sigan haciendo las bromas más extremas y raras de toda la internet. Como esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Raros, locos, pervertidos, enfermos y llenos de terror. ¿Pero sabes quién más es la esencia de What The Fact Show? Todos ustedes. Y quiero hacer esto por última vez. Así que dime, Facebook, ¿qué vas a hacer ahora los domingos que no hay What The Fact Show? Bueno chicos, el fin de una era así concluye What The Fact Show. Pero no se preocupen porque mañana tendremos un nuevo reel y un TikTok. Así que sígueme en esas plataformas si aún no lo haces. Y no te olvides de suscribirte a mi canal MOX. VWF, que ahí se viene un contenido que no te querrás perder. Solo déjame descansar un rato, maldito nublatrón. Pero nada gente, muchas gracias por ver este episodio de What The Fact Show. Como siempre, yo soy MOX. Dale me gusta porque... Me encanta cuando te gusta. Y nos vemos el... En la próxima aventura. Si no lo sabes... Ahora lo sabes. Hola, aquí Fernanpló. Simplemente para dar las gracias a What The Fact Show por tantas risas creando infancias como es la mía y la de muchos latinos por todo el mundo. Gracias a MoXito por tantas risas a través de los años. Se aprecia muchísimo y What The Fact Show queda en nuestros corazones para el resto de nuestras vidas. ¡Halo, jamón! Te quiero saludar y agradecer por haberme dejado participar en What The Fact Show. La verdad que nos cagamos siempre en la risa. Y bueno, loquita, hasta siempre. Te mando un abrazo y un beso en las y huesos. ¡Sate! Gracias por la risa. Gracias por tantos años de What The Fact. Y que un montón. Muchísimas gracias por tantos años que has dedicado a hacer contenido de internet. Ha sido un placer poder conocerte y poder tenerte como parte de nuestra historia de internet. Así que te mando un abrazo gigante y que descanses mucho. Gracias a MoXito por tantos años de What The Fact Show por darnos todos los mundos más increíbles en internet. Y también por darnos la oportunidad de formar parte de la familia de What The Fact. ¡No la cremas! Te recordaremos con mucha alegría y estarás presente siempre en nuestros corazones. ¡No la cremas! ¡Nos nos avisamos del internet! Y si no lo sabes, ahora lo sabes. Cooper, ¿y ahora qué voy a hacer para mantenerte? ¿Le podría decir que te donen con el botón de gracias? ¡No! Esos ni saben para qué es ese botón. No saben ni dónde está. Bueno, puedes hacer directos en TikTok. ¿Sí? Es una... Es una buena idea. ¡Fuck!